¿Por qué hizo eso? Cuesta mucho dinero y es de diseñador. No importa. Si a ella le gusta, voy a comprarlo. ¿Comprarlo? Sí. ¿Por qué? Porque ella lo quiere. Sí, señorita. Es que vinimos a comprar un vestido. Ay, lo que pasa es que nuestros vestidos no son para personas con discapacidad. ¿O acaso lo van a regalar? Es para mí. Mi hija lo puede usar. Así que si ella lo quiere, por favor, pásamelo. No. ¿Cómo que no? No. Lo que pasa es que no tenemos a nadie quien las atienda en estos momentos. Y además, nosotras somos una empresa exclusivamente para personas que sí van a utilizar nuestra mercancía. ¿Qué me quiere decir? Ahí está la puerta. Por favor, se puede retirar con sus muletas. Su hija inválida. Qué mala. No le hagas caso, hija. Está bien. Yo exijo a una vendedora que me atienda, por favor. Por favor, retírese. Usted no entiende que no hay nadie quien la atienda. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, ya les puedo atender. No, mi amor, tú no puedes. Eres una simple pasante. Pero no importa. Yo puedo aprender. No. Hoy no vas a perder el tiempo con estas dos. Tengo que atienda, por favor. No. Eso no será posible. Mami, ¿entonces no voy a tener el vestido que tanto me gusta? Tranquila, hija. Claro que sí. No, mi amor. No vas a comprar nada. Esto no se va a quedar así. Mírame y sonríe. Te voy a exponer en las redes sociales la mala atención que nos diste. No, esto es un malentendido. Aquí nadie las está maltratando. Claro que sí. Nos estás humillando por la discapacidad de mi hija. No, no, no. Aquí nadie está humillando la discapacidad de su hija, no. Realmente, mi querida Helen las va a atender ahora mismo. Está bien. Gracias por atendernos. Para mí es un placer, señorita. Entonces dime, mi amor, ¿te gustaría probarte este vestido o quieres ver más opciones? Me gusta ese, pero quiero ver más opciones. Perfecto. ¿Y cómo te gustaría más o menos? El más hermoso para parecer una princesa. Excelente. Bueno, entonces acompáñame por acá y les muestro uno. Bien. A ver, ¿qué tal es? Me gusta. Está hermoso. Te vas a ver bellísima, hija. Excelente elección. Mire, su hija se va a ver súper hermosa en este vestido. Es justo lo que queremos. Bien, ¿qué talla le gusta? Es mon. ¿Cierto? Sí, sí, mami. Perfecto. Entonces, me van a esperar aquí un momentito mientras yo busco el ejemplar para que su hija se lo pueda probar. Bien. No me demoro. Ay, hija, es hermoso. Me encanta. Ay, sí, está precioso. Te verás como una princesa. No lo creo. ¿Cómo que no? Los detalles son bellos. No lo toques, que lo vas a ensuciar. Pero, por Dios, señorita, ¿qué le pasa? Usted debe de entender de que aquí no hay nada para ustedes. Solo queremos un vestido. Todo. Deja ver. Ah. Allí en la esquina hay una tienda específicamente para personas con recursos limitados como ustedes. Pero, ¿a qué te refieres con recursos limitados? No le hagas caso, hija. Dile a tu hija. Dile. Eso no es cierto. Lo entiendo. Par de pobre cosas. Pero, Samantha, ¿todo bien? Sí, solamente le estaba diciendo la verdad a esta mujer y a sus inválidas. Samantha, por Dios. Más respeto. Tienes que tener cuidado con estas personas. Mira, yo las voy a seguir atendiendo, Samantha. Pero es que tú debes de entender que... Mira, tranquila. De verdad. Yo las voy a seguir atendiendo. Mira, esta mujer no tiene pinta de que vaya a comprar algo. Pero, ¿por qué tú insinúas eso? Pero es que tú no estás viendo cómo están vestidas. Disculpe, señorita, pero ¿qué tiene de malo nuestra vestimenta? Ay, por favor. Mírese en un espejo que de seguro no lo ha hecho. Claro que sí me he visto en el espejo. Parece que no. ¿No? Porque le aseguro que si hubiese puesto enfrente se hubieses roto. Samantha, por favor, ya. Ya basta. Señoritas, mil disculpas, de verdad. Y miren, no le presten atención. Ignorenla. Ella es así. Muchas gracias. Gracias por ser buena y ayudarnos. Bueno, miren. Yo vine a traerles el vestido. Y a decirles que tienen mucha suerte porque es el único que nos quedaba. ¿Oíste? Sí. Miren, de verdad y definitivamente sí están de suerte el día de hoy. Porque además es la única talla también que nos quedaba. Perfecto. No puedo creer que todavía sigas perdiendo tu tiempo. Señorita, estoy ocupada. Te lo estoy diciendo. Estas dos vagabundas no te van a comprar nada. Bueno, pero yo creo que lo importante es dar un buen servicio. Así compren o no. Yo fuera tú y de verdad que no pierdo mi tiempo. Ya, señorita, por favor. ¿Y de casualidad le dijiste cuánto cuesta el vestido? No, aún no. Se van a desmayar del susto cuando vean cuánto cuesta. Ya, señorita, por favor. ¿No cree usted que ya está siendo muy grosera? Yo te lo advertí. Depende de ti si quieres seguir perdiendo tu tiempo. Miren, estoy ocupada. Señorita, discúlpenme, de verdad. No le hagan caso. Y ya vuelvo. Voy por una corona, ¿sí? Descuide, la esperamos acá. No demoro. Mira, mugrosa, sé lo que estás haciendo y te entiendo perfectamente. ¿A qué te refieres? Tu plan no va a funcionar. No tengo ningún plan. No. Sé perfectamente de que te vas a medir ropa cara por primera vez. ¿Y adivina qué? Esa primera vez no te va a funcionar en esta tienda. Tienes una película en tu cabeza. ¡Respetame, naca! No me hagas perder el tiempo. Usted es mala. Cállate, niña. ¡Mala! No saben lo que dice. ¡Ya basta! Deberías de irte. Ya nos están atendiendo. Mmm, quieres estar sola. Eso me da muy mala espina. Eres una ladrona, ¿verdad? No lo soy. Mira, si te veo cogiendo alguna pieza de esta tienda, ya verás lo que te va a pasar. Yo te voy a quitar los ojos de encima. Ok, no soy ladrona. Saludos. Saludos. Saludos, señoritas. ¿Yo puedo ayudarle? Estoy buscando un... Es perfecto. Justo lo que estoy buscando para mi niña. Es uno de los modelos más cotizados. Lo quiero. ¿En qué talla lo del escuadro? En small. Ok, perfecto. Qué bueno que hay personas que sí puedan comprar los vestidos. De hecho, también me llevo este. Tengo suficiente dinero para pagarlo. Dos de las mejores elecciones. Es que yo sé de marcas. Lástima que los pobres y las inválidas no puedan comprar... Señorita, la escuché. Le agradezco más respeto, por favor. No me importa. Se lo busco en un momento, ¿sí? Gracias. Dame eso. No, Samantha. Se lo llevaré a la señorita. ¿A quién? ¿Esas que están ahí afuera? Sí. No, no, no. Que después ella lo va a ensuciar con su sudor. Pásamelo. No importa. Ellas también son clientes. Pero yo se lo voy a dar a una persona que sí va a pagar por él. Samantha, no puedes hacer eso. Se lo voy a llevar a la señorita porque ellas me lo pidieron primero. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es quién lo va a pagar en verdad. Tú no sabes si ellas lo van a comprar. Ay, pero tú tienes mucha fe que crees que ellas van a pagar un vestido tan costoso. Pues sí. Se ven buenas personas. Ay, mija, ya se ven que ni siquiera tienen dónde caerse muertas. No seas exagerada. Esas son gente que no son de fiar. No seas exagerada, por favor, Samantha. Que no seas exagerada, pero tú no ves cómo ellas se visten. ¿Tú crees que una persona que se vista así va a pagar por este vestido? No puedes juzgar a las personas simplemente por su vestimenta. Mira, yo te voy a decir algo. Pásame el vestido que se lo voy a dar a una persona que sí va a pagar por él, que es la nueva clienta. Samantha. Con permiso. ¡Regresa! Mira, señorita, este es el último de la colección. Me encanta, está precioso. Claro que sí, su hija lucirá como una diosa empoderada. Bueno, a mí me encanta, yo espero que ella también. Claro que sí, eso le quedará perfecto. Y además, este parece que estaba esperando ser comprado por usted. Bueno, eso me motiva aún más. Y es de diseñador. ¡Algo que sí pueden comprar! Bueno, pues, me alegra tener el suficiente dinero para comprarlo, porque todo lo exclusivo lo tengo que tener yo. Claro que sí, una mujer como usted merece tener una familia bien representada. Así es. ¿Se lo va a llevar? Por supuesto que sí, empácamelo. Perfecto, paso por aquí. Señorita, mil disculpas, de verdad, estoy muy muy apenada, ya que ese era el último vestido que quedaba en su talla. Bueno, descuida, no es tu culpa. Gracias por todo. A la orden. Mire, pero se me acaba de ocurrir una gran idea. Sí, dime. ¿Qué tal? Le voy a mostrar los nuevos vestidos que llegaron de la nueva colección, sí. ¿De verdad? Sí, yo sé que le van a encantar, son muy bonitos. Bueno. Confía en mí, son hasta mejores que el que se quería llevar. Es que creo que mejor nos vamos. No, 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 señorita, mire, no le den gusto a mi compañera, ella no es la dueña, así que no le haga caso, ¿sí? Ese era el vestido que queríamos. Entiendo, pero no se preocupe que los podemos ver todos, y si no le gusta a ninguno, está bien, no hay problema. Yo no quiero más problemas, de verdad. Descuide que yo me encargo. Sí, sí, yo quiero verlos. Está bien, entonces espéreme un momentico y ya se lo... Sí, sí, esperamos. ¿Con qué va a pagar, señorita? Con tarjeta. ¿Podría pasármela, por favor? Sí, pero me gustaría seguir viendo algunos épocos. No, está bien, no hay problema. Puede mirar todo lo que desee. Bueno, señoritas, aquí les traje lo prometido. Mira este morado precioso, este azul, pero yo creo que este es el más hermoso de todos. Están hermosos. Sí, yo creo que se vería como una princesita. Sí. Hija, creo que deberías de probártelo para que te veas como una princesa de verdad. Pruébatelo, hija, está hermoso. Sí, realmente... Disculpen, pero los vestidos de la nueva colección no se lo pueden probar, está prohibido. Es la única forma de saber si le gusta y comprarlo. Es cierto. No, para personas como ustedes está prohibido porque lo pueden ensuciar. Eso no es cierto, no está prohibido probarse los vestidos. Está bien, tiene razón, así evitamos problemas con el dueño. No, usted tranquila, que el dueño no se va a molestar porque se prueben los vestidos. Helen, ¿podemos hablar un momento, por favor? Justo ahora, Samantha. Sí, ahora mismo, por favor. Pero estoy un poco ocupada. Es algo breve, tranquilo. Ven, por favor. Señoritas, discúlpenme, me voy a retirar un momento, pero pueden seguir viendo y... Si quieres probarte algún vestido, no hay problema. Te esperamos. A suerte. ¿Te crees mejor que yo, eh? Para nada, señorita. ¿Por qué dices eso? Yo nunca pensé que sería tan fácil robar en un lugar conmigo. Es muy lista para contradecirme. Te encanta hacerlo. No, eso no es así. Yo trabajo aquí y tú eres una simple pasante. Así que vamos a ver si te pones en tu lugar o lo hago yo por ti. Está bien, no volveré a pasar. Espero que no. ¿Y qué tal todo? Todo bien. ¿De casualidad busca algo en específico para el vestido? No, realmente creo que no me voy a llevar nada. Pero, o sea, puedes seguir mirando y si se quiere medir algunos zapatos también, puedes hacerlo sin problema. No, lo que pasa es que ya tengo prisa, me llamaron y tengo que ir. Bueno. Muchas gracias por todo. Ok. ¿Qué señorita más? Bien, entonces se llevarán este vestido. Sí. Así es. Perfecto. Entonces, ¿van a pagar con efectivo o tarjeta? Efectivo. Bien. También van a querer accesorios, ¿verdad? Sí. Sí, todos los que tengas. Ok. Pero, ¿y los accesorios que estaban allí? Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no. Ay, esa señora era una... Ay, no. Pero tú viste como ella estaba vestida, se veía bastante elegante, nunca, nunca me lo imaginé. Corazón, era que estaba tan nerviosa. Eso es para que aprendas a no juzgar por la apariencia, sobre todo. Si mi jefa se entera me va a despedir. Pero, ¿y cómo sucedió eso? ¿La dejaste sola en algún momento? Sí, pero solo fueron unos minutos, nada más. Bueno, espero que la puedan atrapar. Sí, eso espero. Bueno, ahora sí me dejarás cobrarle a la señorita. Pero es en serio, ¿tú crees que ellas van a pagar por ese vestido? Sí, yo tengo el dinero para pagar. ¿Cuánto es? Pero espere, señorita, porque entonces queda disponible todavía el vestido que querían antes. Claro que sí, ese es el que quiere mi hija. Ay, sí. Son 800 dólares. Nos los llevamos. ¿Bien? Sí, es el que quería desde el principio. ¿Aquí tienes? No, 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 espérate. No entiendo nada. Aquí está tu liquidación. ¿Cómo que mi liquidación? Soy la esposa de Raúl Hernández, el dueño de la tienda. Así que ahí está, te puedes largar. Aquí la persona que hizo un gran trabajo es Eli. A pesar de ser una pasante, demostró bastante madurez, responsabilidad, cosa que no tienes tú. Dejaste que robaran en la empresa. No tienes, de verdad, nivel para estar como encargada. Ahora, la nueva encargada es Eli. Bienvenida. Muchísimas gracias, señora, de verdad. Wow. Estoy sin palabras. No, 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 pero es que debe de haber un malentendido, ¿no? O sea, todo lo que pasó realmente se me salió de las manos. Tú no mereces el puesto. Siento que en realidad debes irte. Eres una creída. Nos humillaste por la condición de mi hija. Me humillaste a mí por cómo estoy vestida. Por favor, lárgate. Por favor, deme otra oportunidad. Ya escuchaste. La encargada es Eli. No hay más que hablar. Gracias por haber venido. Señora Sofía, aquí están los accesorios. Está todo completo. Miren. Les presento a la actriz. Ella no es ninguna ladrona. La contraté para hacer el servicio. Y para demostrarme que el servicio en esta tienda está pésimo. Así que no quiero volverte a ver más. Lárgate. Y estoy tupado, mi amor. Muchas gracias. Encantado. Señora Sofía, nos vemos pronto. Cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias. Gracias por todo. A usted, señora. Gracias.